En el Lente TV, no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Raquel, la dama de la Voz de Oro, continúa derrochando su excelente talento. La cantante puertorriqueña nos trae el merengue del momento. Cobarde, un tema de su autoría, en donde alza su voz en contra de la violencia hacia la mujer. Los amantes del merengue y ritmos latinos en general podrán disfrutar de este grandioso material musical que ya se postula como uno de los preferidos. Con arreglo musical de Pedro Valdés y producida por García y Lizardo Productions. Les invitamos a disfrutarlo en todas las plataformas digitales. Y hoy estará como invitada especial en nuestro canal, en el Lente TV, donde podrán conocer un poco más de su carrera en el mundo artístico. Bienvenida, Raquel, la dama de la Voz de Oro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en el Lente TV. Hablo para ustedes, Delcy y Jacqueline Carvajal. Hoy estoy muy feliz, porque hoy vamos con las mujeres al poder. Está una invitada de lujo, cantante puertorriqueña, muy conocida en el mundo artístico, y hoy nos trae un tema promocional cobarde. Yo estoy hablando de Raquel Maldonado. Nada más y nada menos la dama de la Voz de Oro. Así que le doy la bienvenida y yo le doy un fuerte aplauso. Muchas gracias, Raquel. Bienvenida y gracias por permitirnos hacer este programa especial donde estamos aquí mostrando tu nuevo sencillo promocional cobarde. Le vamos a dedicar a todos esos cobardes que se encuentran en este planeta y que de una manera u otra se han ganado este título y sobre todo le estás haciendo esa promoción a todos esos hombres. ¿Cómo fue esa inspiración musical? ¿Cómo te llevó a sentarte con una pluma y sentarte a escribir ese tema? ¿A qué se debió? ¿Cómo fue esa inspiración? Cuéntame, Raquel. Bienvenida. Pues mira, eso hace muchos años tenía yo el interés de incursar en el mundo de la grabación y siempre quise dedicar mis canciones a la situación que por años, desde que soy pequeña, conozco, donde hay demasiado abuso hacia el género, ¿no? Yo soy muy feminista, lo digo de frente a las mujeres al poder todo el tiempo de profesión. Soy trabajador social, he trabajado muchísimo en las comunidades y siempre he querido empoderar y ayudar lo que es la campaña de proteger a la mujer, porque claro, soy mujer y es la cosa que más me encanta. En el 2019, grabo la primera canción que dedico a la campaña que emprendí en este año en contra de la violencia contra la mujer. Y comenzamos con tal vez, y tal vez habla de, ah, caramba, pero ¿tú de veras crees que yo me voy a sentar aquí a esperar por ti y a llorar por ti y a cogerme pena? Pues fíjate que no, me voy con quien me dé la gana. Ahí empezamos a tirarle, ¿no? Mi hermana, tengo una media hermana de solamente 33 años, Jacqueline, madre de dos hijos varones, que tiene una historia de maltrato físico y mental fuerte y basada a su historia de su vida, escribo en el 2020, cobarde. De ahí sale, es una historia de mí. Y cabe resaltar que sobre todo en esta época de pandemia surgieron muchas noticias a nivel mundial de la violencia en contra de la mujer. Sobre todo esto, este encierro trajo más maltrato y una cantidad de divorcios. O sea que también todo va como que a la par, ¿no? Sí, así mismo, así mismo como tú lo estás diciendo. Y una pena escuchar que subieron los números de casos en todo el mundo. República Dominicana, guau, muy alto. En Puerto Rico, en Puerto Rico hubieron muchísimas muertes en mi isla de Puerto Rico, una isla tan pequeña y que haya tanta criminalidad. Entonces, yo fui víctima de violencia doméstica. Yo, a una edad muy joven, de solo 23 años. Solo que no lo permití, ¿no? Que sucedió bien poco porque yo misma dije, no, perdón, pero no. Entonces, cuando lanzo mi primer sencillo, le canté al amor, ¿no? Segundo sencillo, le continúo cantando al amor. Tercer sencillo, ya me voy desviando con hoy renuncio del compositor boliviano Carlos Javier Hurtado. Vuelvo y caigo en el amor con todo lo que soñé. Pero entonces yo dije, no, no le vamos a cantar más al amor por un rato. De veras me voy a deducar a la mujer, que es lo que me apasiona. Tal vez, cobarde, y ya estamos cocinando dentro de la olla el maestro Israel. ¿Quién es ella? Oh, oh. Tú como que estás atando todas las canciones, ¿eh? Todas las canciones. Todo, todo. Y quiero completar un álbum que se titula De Mujer a Mujer. Wow. Extraordinario. Porque ese es el día a día. Esas son las conversaciones diarias de las mujeres. El desamor, el maltrato. El abandono. El abandono. También me llamó mucho la atención un pedacito de la letra de tu canción. Hay hombres que no se arrepienten del daño que han causado. No tiene remordimientos. No tiene remordimientos. No. Y es triste. Y eso lo vi y lo viví en carne propia. Por mí misma, mi historia de mi primer esposo. Que en paz descanse. Te confieso que acabamos de enterrarlo hace solo tres semanas. Ah, lo siento. Gracias. Y luego, de ese matrimonio tuve cuatro hijos. Mis cuatro maravillosos hijos, uno muerto. Mi segundo mayor es un gemelo y yo perdí al hermanito. Entonces, sí, una cosa muy triste. Muy triste. Entonces, te confieso que cuando tengo la experiencia de perder a mi madre cuando mi hermana era muy jovencita, era una niña, estaba apenas en high school. Y esto, tuve yo que encargarme completamente de todo lo que es terminar de criar un niño. Se enamora de este hombre soldo, mudo. Mi hermana es sumamente hermosa. Y tengo entendido que estos seres humanos a veces como que la comunicación se pierde, no está pasando nada y ellos se lo imaginan, ¿no? Entonces, tenía muchos problemas este chico, que era muy guapo, pero tenía problemas de comportamiento, de tolerancia, de rabia, ¿no? De anger management, como dicen los americanos. Entonces, quería como sofocar a esta niña de tal manera, la preña de sus dos hijos, como a propósito. Es obligado que los tienes que tener, ahí los tienes y de ti no se va a enamorar nadie porque tiene dos hijos míos y yo estoy aquí. Y así era. La última vez que estuvo en contacto con ella, me la entregó desbaratada, agorpeada como una negra esclava con un látigo, ¿ok? La golpea con el tubo de la cortina del baño, el más pequeño de dos meses de nacido nada más. El otro de apenas unos cuatro años presencian este problema. La tira a la calle con estos dos niños y mete otra mujer en la casa de ella, que ella es dueña de todo, incluyendo el apartamento, y todo lo que hay dentro se lo compré yo, se le pertenece a ella. Hay otra mujer durmiendo en su cama y la niña en la calle con dos bebés, que son sus hijos. Y porque el hombre es soldo, muda, las autoridades no hicieron nada. Yo me llené de tanto odio que no te lo puedo explicar, de veras. No, es que no es para menos, no es para menos, porque son injusticias. Tuve que vivir la experiencia de llevarla a un albergue con esos dos niños, con una sola maletita, para que entonces el gobierno la pudiera ayudar. Yo, trabajadora social, que toda mi vida estuve peleando porque el sistema no trabaja. ¿Comprendes? Sí, es bárbaro. Tengo mucho material ahí para seguir escribiendo canciones. Y porque no nos sorprendes también con un libro, porque son historias muy impactantes que también nos servirían a todas aquellas personas para reflexionar. Siempre tenemos allegadas a nosotras que viven esta violencia y de verdad que a veces necesitan de esas experiencias ajenas como para reflexionar, porque tú les hablas y como que no entran en sí. Sí, porque no se educan correctamente, no se dejan llevar de uno. No, es muy triste. Por muchos años. Es muy, muy triste. Y qué bueno que no solamente tengas la oportunidad de dedicarnos un tema cobarde, sino también esa parte social. Y ahora que tienes que vivirlo, pues, muy cerca de ti con tu familiar. Pero de verdad que aplaudo porque no la dejas sola y estás allí. Son pocas las que realmente cuenten con ese apoyo familiar o de alguna institución para que puedas salir de esa oscuridad, porque realmente están dentro de una oscuridad. Raquel, comienzas el Tour Cobarde 2021. Tienes muchas presentaciones, vienes cargadas de muchas emociones. ¿Vienes con tu orquesta? ¿Vas a estar aquí en los Estados Unidos con tu orquesta? Cuéntame, ¿o estás solamente en solitario? Bueno, pues, mira, estoy trabajando en unas cuantas cosas, unos cuantos proyectos. Comienzo este Tour Cobarde en febrero 2021. Pues, comenzó todo. Pues, hacemos el estreno. Debido a la pandemia, no pude grabar un videoclip como tal, porque me encanta el teatro, me encanta dramatizar muchísimo lo que estoy cantando. No sé si lo has podido observar. Sí, pude apreciarlo. Pude apreciarlo. Decido comparar mi canción Cobarde con la historia del fantasma de la ópera. Yo pude notar eso. Yo dije, parece como si fuera el fantasma de la ópera. Sí. Toda la parte fotográfica, muy bonita. Entonces, hicimos un videolíric. Un fotógrafo puertorriqueño, chino, taíno, hizo un trabajo de fotografía brutal, demasiado fuerte. Y recreó la historia que yo quería visualmente con fotos para ese videolíric. Me encantan mis videolíricos porque habla exactamente lo que yo quiero decir en la canción. En la canción. Un hombre que te ruega, que te dice, ay, no, pero ven acá, que tú me gustas mucho, pero en realidad no le importa quién tú eres. Entonces, después que te usa, que saca de ti toda tu energía, todo tu amor, toda tu entrega, a la hora te abandona y ya tiene los ojos en otro lugar. Si supieras que tu amor es veneno. Tu amor realmente es veneno. Ojalá puedas exonerarte y el alma calvante. De verdad que sí. Oye, pero es que vamos a ver, ¿no? Estamos en el 2021. Han transcurrido miles de años. Y podemos ver que la mujer ha cambiado, ¿verdad? La mujer ha cambiado y a la mujer ahora ya se escucha que no solamente anda con uno, sino también ella puede repartir su corazón entre varios. Pero todavía, todavía no logra la mujer sobrepasar el hombre. O es mi punto de vista, es lo que yo considero, lo que yo veo. O es que nosotros las mujeres ocultamos mejor que los hombres. Porque los hombres tienen una facilidad para amar impresionante. Pero, ¿qué crees tú de las mujeres también en la actualidad? Porque también escuchamos noticias sobre las mujeres. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me dices acerca de esto que te estoy comentando? Pues mira, no creo que hemos ganado la batalla contra el hombre. El hombre todavía predomina en muchos departamentos, hasta en la paga, hasta en la paga. Pero creo que hemos cambiado, que hemos evolucionado un poquito más. Hemos avanzado más. Yo personalmente, no solamente impulsé en una educación en socialismo, también soy contadora, soy quien corre los números y administra mi negocio personal, el que tengo hace 21 años, de eso vivo. Te cuento que también tengo una licencia de conducir equipo pesado, bio trailers. Lola la traigera no, Raquel la traigera. O sea, tú eres a todo terreno. Conmigo no, conmigo no hay cuento, tú comprendes. Soy muy independiente y creo que le pasé esa información a mi hija. Mi hija es tremenda, igual que su madre. Y vivo muy orgullosa de eso. Y a cada mujer a la que le he tocado su vida, a mis tías, a mis mejores amigas. Y a mí, ay, no, que va. No, 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 no. No, vamos a... ¿Y tú crees que conmigo tú vas a jugar? No, 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 no. Y que a mí, no. Te faltan pantalones. Entonces, claro, te faltan pantalones. Entonces, eso lo he pasado, ¿no? Y he conocido. Y yo tengo la coproductora dentro de mi disquera, Natividad Lizardo Hernández Dominicana. Y por eso mi sello se llama García y Lizardo Production. Ah, ok, ok. En honor a ella, mi mejor amiga, casi mi hermana. Esta mujer es de poca tolerancia. A ella dediqué la canción. Tal vez, tal vez es la historia de Natividad Lizardo. Ah, bueno. A ver qué tema te surge después de esta entrevista. No, créeme que tenemos compañeras que están en el mismo, la misma posición fuerte de nosotras. Las mujeres a la lucha, ¿no? No nos vamos a dejar. Ella es una de ellas. Y creo que todas las mujeres que me rodean son mujeres muy fuertes. Desde mi diseñadora de ropa hasta mis asistentes, mi maquillador, mi maquillista, la esposa del maestro Israel Casado, Margarita Núñez, a quien mando un caluroso saludo. Una mujer fuerte, trabajadora, que tampoco, ¿no? No la pisa nadie. Entonces, creo que no estoy sola en esta cuestión. Volviendo a mi gira de Cobarde, hemos recorrido Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos. Hemos llegado hasta Venezuela virtualmente. Porque tuvimos que aprender a conectar. De Venezuela, mi país, que tengo ya bastante rato que no visito mi país. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu presentación para todos estos venezolanos a nivel virtual? Mi primer entrevista a Venezuela, lloré mucho. Lloré mucho porque he trabajado mucho toda mi vida y nunca había conectado a un país que está tan cercano a mi corazón, te confieso. Entonces, mi admiración hacia el público venezolano, desde novelas, univisión, todo lo que para mí significaba Venezuela, ¿no? Estamos tratando del ámbito político, del camino, lo que es la esencia de un venezolano. Y yo muy enamorada de eso. Y los venezolanos también, por años, por años, le han abierto las puertas a los artistas puertorriqueños. Los queremos muchísimo. Por plataformas en Venezuela, como Ricky Martin, Daddy Yankee, bueno, una cantidad de artistas que han pasado, menudo. Claro, Venezuela es muy merengue. Hay una opinión muy fuerte, sí, y ese merengue, ese merengue que trae, y qué ropa que veo que tiene bastante fusión con ritmos dominicanos, tropical, también cumbia. Está sabroso, sabrosísimo, pegajoso. ¿Quieres dejarlo en el merengue o estás pensando más adelante, no sé, hacer una balada de este tema? Ah, pues te cuento que ese es el segundo proyecto. Ahora mismo queremos trabajar en un concierto masivo como para las fechas de Halloween. Creo que Cobarde está perfecto. Un baile de masquerade, de mascarilla. Ah, ya. Y le puedas venir ahí con tu traje elegante y ponerte tu máscara, ¿no? ¿Cómo lo haríamos durante una pandemia? Es donde estamos un poquito, ¿no? ¿Y en qué lugar? Porque voy a ser solamente uno. Bueno. Una vez complete esta parte, pensamos cerrar el año con broche de oro para entonces dedicarnos al segundo proyecto. Primeramente, Raquel y su nuevo impacto va a estar grabando quién es ella del maestro Irail Casado. Entonces ya eso es otra campaña que se va a unir a Mujer a Mujer el álbum. Pero por otro lado, soy muy querida y conocida como baladista y cantante de ranchera, la balada ranchera. He hecho muchos conciertos acá en Estados Unidos con un mariachi muy particular de miembros jóvenes, el mariachi México Antiguo de Nevada, el estado de Nevada. Y entonces llevamos en el 2018, perdón, 2016, cuando muere Juan Gabriel, lo que fue el tributo a Juan Gabriel, noviembre 19 del 2016. Eso fue masivo, tuvimos que cerrar las puertas para que no entrara nadie. Vivo sumamente orgullosa, te confieso que me bloquearon la publicación de tal concierto en YouTube y en todas las plataformas. Por los derechos, Toria. Por los derechos, tú sabes lo que está pasando con todo lo de Juan Gabriel. Sí, sí. Pero soy muy querida en ese ámbito, tengo una comunidad de gente que me sigue mucho con la ranchera. Ah, no, pues ya sé quién me va a cantar cuando cumpla mis 16 años con mi esposo. Claro que sí. Yo no me he casado por la iglesia, solamente por lo civil y siempre le he dicho a mi esposo, ¿cuándo nos vamos a casar por la iglesia? Ah, no, pues estás esperando mucho, ¿qué vamos a hacer? Tengo 16 años con mi esposo y estamos allí, bueno, pensando a ver cuándo, cuándo hacemos pues realmente un matrimonio. Yo estoy muy presente en el área de New England todo el tiempo porque mis hijos viven en el área de Boston y entonces tengo acceso a esta área, te confieso. gracias a Dios me la paso entre Puerto Rico y el área de Boston Springfield. Entonces, mi tercer proyecto lo estoy montando es música de tríos pero con una infusión musical un poco diferente, más romántico, donde la dama de la voz de oro se va en poemia y vamos a grabar Cobarde a guitarras que ya lo dejamos. Wow, wow, bueno, tenemos que ver esa primicia. Claro que sí, voy a estar acompañada por un elenco de músicos conocidos de acá en el patio y también en Puerto Rico como el actor el cobarde en el video líric de Cobarde Pedro Álvarez puertorriqueño compositor requintista cuatrista guitarrista todo lo que quieras añadirle él es le agradezco muchísimo su participación en mi video él va a ser el primer requinto de una agrupación que aún no le hemos puesto nombre pero va a ser la dama de la voz de oro en poema a eso a este trío esta parte de guitarras acústico le vamos a añadir un violín un baby bass y una percusión en vivo vamos a tener canciones que que fueron grabadas en otros géneros pero que yo las voy a traer a guitarra como si tú eres mi hombre wow y yo tu mujer pregúntale a la noche si has visto una vez entonces está preciosa esa bueno tenemos que estar allí en primera fila para poder disfrutar en la actualidad te está haciendo el trabajo de publicidad de Edma Pro y Promoting Market cómo te va cómo está esa promoción donde podemos disfrutar de toda tu música para que las personas puedan visitar estas plataformas y descargar estos temas y sobre todo el que está en promoción actualmente Cobarde cuéntame dónde pueden encontrar y tus redes sociales porque es muy importante que te sigan y te apoyen estoy siendo representada por Mel Vázquez Productions en República Dominicana y Edma Pro en Venezuela estoy muy orgullosa Douglas Enrique un príncipe él se encarga de todo la social media y estoy muy agradecida la publicidad ha subido mucho muy buen trabajo este equipo y me pueden conseguir en plataformas por Raquel y su nuevo impacto todo lo que es Spotify Pandora Apple Music Google Amazon bueno cientos de plataformas todas las plataformas musicales Raquel y su nuevo impacto YouTube entonces en social media aparezco como Raquel y su nuevo impacto fanpage Raquel Maldonado mi página personal con mi nombre de Pila arroba Raquel Cantante en Instagram y Twitter Instagram muy fuerte tengo miles y miles de seguidores saludos para ellos muy agradecida saludos vean la entrevista Instagram una plataforma muy fuerte donde tenemos un poco de seguidores y estoy muy contenta arroba Raquel Cantante hashtag merenguera Raquel y su nuevo impacto búsquenos en las plataformas suscríbanse también tengo mi página web www.raquelnuevoimpacto.com ahí se pueden hasta comunicar conmigo directamente enviarme un email que yo personalmente lo voy a contestar bueno y así con toda esta información Raquel te voy a poner aquí las cámaras virtuales de NLT TV para que me cante un pedacito de este tema promocional en tu tour 2021 cobarde cántame un pedacito de este tema para que ya puedan disfrutar y rápido buscar tu tema y bueno escucharlo completo claro que sí claro que sí nos vamos con cobarde una composición de una servidora un arreglo musical del dominicano Pedro Valdés y dice así cubaride que le hablas a todas y que inventando cuentos las trepas por el aire cubaride que cuando te descubro te vas y te refugias detrás de tus amantes cubaride tú no vales la pena eres menos que lodo ya no voy a aguantarte cubaride ojalá te gusta no tengo música pero si quieres la ponemos también está buenísima pero canta muy bien para todos los cobardes que se han portado muy pero muy mal con las mujeres ahí les va ese temazo ya recuerden en todas las plataformas que indicó Raquel búsquenlo escúchenlo síguenla apóyenla porque les va a encantar también podemos disfrutar de otros temas mira Raquel un placer te comprometo aquí para que vuelvas cuando tengas todos estos proyectos realizados y vuelvas para poderte promocionar fue un placer así del tamaño poder entrevistarte ojalá pronto podamos vernos pronto tienes por ahí una pequeña sorpresita háblanos rápidamente cuando vas a estar aquí en Conérico para poder apoyarte y ver si podemos estar allí y conocer octubre 6 la compañía de la luz eléctrica tiene un evento que van a estar oficiando virtualmente pero yo voy a estar presente ahí con ellos donde supuestamente hay una sorpresita ahí para mí pero voy a estar en motivo de la celebración de la herencia latina voy a estar presentando Cobarde en vivo con mis bailarines y bueno vamos a estarlo pasando por todas las plataformas y estás invitada a estar ahí con nosotros vamos a ver si podemos estar ahí contigo y conocer en persona y cantar Cobarde para contrataciones García Elizardo Productions que no lo dijimos 413-885-9615 Estados Unidos para Venezuela México Chile Argentina comunicarse con DECMAS Pro DECMAS arroba DECMAS Pro República Dominicana y Puerto Rico arroba Mel Vázquez para contrataciones 413-885-9615 Whatsapp o regular el derecho nos pueden llamar y ahí se comunican con García y Elizardo Jacqueline muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti Raquel gracias por este momento tan tan chévere y de verdad un tema pegajoso que promete y bueno ya saben buscar el tema cobarde en todas las plataformas digitales descargarlo escucharlo aprendérselo y se lo dedican a esos malos hombres que de verdad no valoran el amor de una mujer claro que sí bueno bueno gracias por todo hemos llegado al final de la entrevista esperemos que le haya gustado ya recuerden seguir a la cantante Raquel en sus plataformas digitales traeremos para todos ustedes más sorpresas más entrevistas y con este inicio del festival de danza nacionalista en apoyo al talento venezolano las danzas nacionalistas pronto estaremos comenzando con nuevos proyectos a través de Nelente TV habló para ustedes Delsi Jacqueline Carvajal gracias Raquel será hasta otra próxima oportunidad se les quiere chao chao gracias